Música Bueno, nuestro proyecto consiste en la producción y comercialización de comprimidos, son dos productos, son fertilizantes hidrosolubles. Está para destino doméstico o ornamental, son comprimidos similares a las pastillas, pero para fertilizar áreas de hasta 6 metros cuadrados, son tres comprimidos, cada uno rinde 2 metros cuadrados. Y después, para destino agro, son bolsas similares a las de cemento, que es un polvo que también es hidrosoluble y se utiliza en el fertirriego para fertilizar plantas y cultivos. Bueno, nosotros somos LESA, nuestro proyecto básicamente consiste en realizar láminas de cera de abeja estampada, que son las láminas que utilizan los apicultores en sus colmenas. Que estas láminas funcionan básicamente como una casa prefabricada para las abejas, ya que estas sobre esa lámina construyen su propio panal. Estas las usan para diversas cosas, puede ser criar zánganos, fabricar miel o lo que se vaya a utilizar. Claro, la idea surge en base a la necesidad que se encontró en el valle, ya que al estar viendo en el valle no hay productores de cera estampada. Mi proyecto trata sobre esponjas absorbentes de hidrocarburos. Como que las plomas de pollo es una materia prima que no se utiliza porque es un residuo, nosotros extraemos la queratina de estas y con ellas hacemos unas esponjas. Estas esponjas son insolubles en agua y al ponerlas sobre petróleo, como por ejemplo podría ser un derrame de petróleo en el mar de un buque pesquero, la absorbe. Mi proyecto es un ecocuero a base de alginato de sodio, extraído del alga de un área pinatefía, un alga en basura en las costas de Madrid. Y bueno, el proyecto se decidió en base a la contaminación que generan los productos textiles, en concreto el cuero. Fue una idea en general, digamos, de todo nuestro grupo. El proceso fue terrorífico, digamos. Vamos a presentar asesoría a una pastelería artesanal, en este caso es mi proyecto, biocápsulas y filamentos PETG. Sí, nosotros particularmente somos un curso de siete alumnos, entonces las clases de este año fueron bastante personalizadas, enfocadas en los tres proyectos. No suele pasar esto en gestión, que sean tan pocos proyectos, pero fue una buena oportunidad. Personalmente mi proyecto es algo nuevo, que se hace en base a un emprendimiento ya existente. Un proyecto largo que llevó mucho tiempo de dedicación. Mi proyecto en contas de una máquina, es una extrusora de filamento, que lo que hace es sacar filamento para impresión 3D a base de pellets. Se usa mucho lo que es la impresión 3D, se alquilieron algunas máquinas, y bueno, la verdad que es un proyecto que a la escuela le puede servir, y nada, es un proyecto que había tratado de hacer un profesor, Carlos Márquez, lo trató de hacer, y bueno, fue una idea tratar de seguir, y otras escuelas también trataron de hacer las extrusoras, y bueno, por ahí quedaron a media máquina, y tratar de ayudarlo, o darle una mano o algo a la escuela, y devolver algo que tanto nos dio.